bienvenidos a nuestra casa por dos días tres dos y medio y se estarán preguntando que estamos haciendo en esta casa literalmente nos fuimos de una casa a otra casa para estar en esta cuarentena exactamente aquí en las vegas la diferencia es que en esta casa hay alberca que aquí en las vegas ya está empezando el calor entonces bueno vamos a empezar miren aquí está la sala es súper cómoda estos son reclinables so like that vamos a tener movie night y toda la cosa trajimos pizza trajimos muchas cosas que le vamos a mostrar aquí están nuestras cosas y bueno vamos a pasar ahora a este es el comedor que no creo que debemos usar mucho la verdad vamos a usar más la parte de afuera pero este es el comedor como pueden ver estamos en la cocina como pueden ver hay varias cosas va a empezar el importante lo hizo durante esta cuarentena y se están preguntando así como de que a ya no es tu casa no sabes si estás si está limpia la casa bueno nos aseguramos que si la estén limpiando y de todos nosotros trajimos a white piece desinfectante que vamos a estar pasando por los lugares donde vamos a estar tocando y así para asegurarnos que todo esté bien entonces esta la cocina y usualmente en una casa de airbnb cuando rentan toda la casa tiene como que todas las cosas esenciales como charolas trastes cuchillos todos los trastes que ustedes pueden necesitar durante su estancia entonces tenemos hasta el dishwasher algo que no tenemos en la casa miren aquí están los vasos esta nomás les digo yo no he visto la casa la estoy viendo con ustedes entonces solo este si lo mire porque metí alguna de nuestras cosas ya a este par a este lado son como nuestras cosas y esto ya estaba aquí y tienen como desde tiene un montón de cosas no se igual otra gente las ha dejado y pues no la dejan a nosotros y en esta parte tenemos los platos y todo eso y aquí abajito están las cosas que nosotros trajimos están los chips las papitas dulce para la puñata chips porque trajimos también un chip que lo que tú quieras traer por tu parte y bueno en el refrigerador y esas aguas ya estaban allí ok todo lo demás trajimos nuestra agua todo lo demás trajimos fresas porque quiero hacer fresas con chocolate dip and chocolate el 5 layer dip y todas así como las verduras para un guacamole que ahorita vamos a hacer una carnita asada la leche porque pensé que ya tenemos una la mitad pero no tuvimos que traer el entero y si cosas para tomar la cerveza verdad pero tú no puedes tú no puedes este tomar cerveza que es lo que vas a tomar tú oh i know compremos un como sparkly water where is it at de sabor yo creo que se quedó en el carro no y miren aquí están un montón de chucherías para hacer desayuno tapitas francesas hamburguesas la pizza y dos cervezas y aquí está nuestro primer cuarto esta casa es para ocho personas es muy grande pero obviamente estamos en cuarentena si invité a mis papás porque ellos también están en cuarentena pero pues mi hermano no ha estado entonces nos quisieron como que arriesgar allá arriba tenemos una tele no sé si todos los cuartos lo tengan ya les dije que estoy viendo la casa con ustedes prácticamente y tenemos esta aquí súper cómoda siempre me gusta que las casas tengan como que un un cuarto abajo siento que es súper súper conveniente y bueno aquí está el cuadro hermoso y eso da esa ventana da para la entrada de hecho está muy está bien que se pone es que ahorita ya está bien caliente aquí en las vegas ya empezó a hacer mucho calor entonces obviamente las mantienen cerradas para que no se ponga tan caliente pero esto es prácticamente afuera donde les di la bienvenida a la casa nos trajimos a Prince Prince una de las cosas es que estuve buscando una casa que dejaran venir a perros entonces para no dejarlo ahí pobrecito y aquí tienen un closet que no creo que vamos a estar usando la verdad y aquí está el baño de abajo que ya estrené obviamente y miren aquí tenemos me encantan cuando los showers tienen así súper bonitos entonces ya eso está completo si nos quisiéramos quedar aquí abajo el like dejar el piso de arriba así por ejemplo y aquí estamos en la de arriba me están buscando creo que son tres baños completos y me gusta mucho que tienen como como este tipo de diseño no sé como aunque este y este no son como que juntos pero miren así aquí tenemos otro closet y aquí están las toallas y pues tienen más cosas realmente no nos dijo nada si podíamos o no usar esto aquí está el segundo cuarto aquí está el segundo cuarto su closet y le seguimos aquí está el tercer cuarto unos cuatro cuartos en total ok aquí está el tercero ok y el tercero tiene su closet como que walk in closet y aquí vamos a jugar escondidos con alguien yo sé este closet miren está súper actualmente es muy bueno estamos en el cuarto y último cuarto que es el master bedroom entonces es como la habitación principal aquí está la cama creo que es un poco más grande que las otras verdad porque las otras son como matrimoniales y bueno hace eso que les enseñe afuera porque si tiene un balcón aquí miren este si es un walk in closet está súper bonito está súper bonita el azulejo todo es está volviendo miren y tienen esta regadera está súper bonita el azulejo todo esto también está no es me gusta como todos los detallitos esto de las luces mía y por último pues quién sabe si vamos a estar afuera porque está súper caliente como les digo pero el banco le voy a decir a mis vecinos porque tenemos vecinos ahora bienvenidos a mi frío Miren, y aquí tenemos estas sillas donde se pueden sentar, la verdad que hay mucha cagada de paloma, y de aquí pueden ver la mitad de afuera, que no les vamos a enseñar hasta que vayamos allá afuera, dejamos lo mejor para el último, pero bueno, aquí es una vista muy bonita, unas otras aquí sí quedan, so yes. La razón por la que escogimos esta casa es el afuera, miren que bonito está, aquí tiene su asador que vamos a estar usando ahorita, y tiene muchísimo espacio donde Pris, mire que, exactamente esto, miren, él puede estar allá, divirtiéndose él solo, miren la alberca, que oh my god, I can't wait to get in guys, miren la backyard está grandísima, este también ya está aquí, ya con sombra, si nos queremos sentar, está súper relajante, miren, ahí está el balcón, donde no los quisimos enseñar, y está también acá una mesa, bueno, para comer, que me imagino que es donde vamos a estar comiendo, y se siente muy a gusto, aquí no se siente tan caliente, incluso hay un poquito de aire, en comparación a donde estamos, se sentía muy, 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 muy caliente, pero sí, ahorita vamos a meternos a la alberquita, y ya, les queríamos dar un tour de la casa, donde vamos a estar por dos días, y bueno, vamos a estar también vlogando, entonces, sí, quédense con nosotros.